Saludos, volvemos con esta serie de tutoriales sobre Google Drive, vamos a este segundo en el que daremos algunas nociones sobre el manejo de carpetas, instalar aplicaciones de terceros y el trabajar sin conexión. Seguimos con nuestra unidad anterior. Antes de nada, para que veáis cómo se funciona trabajando colaborativamente a nivel de carpetas, voy a usar mi cuenta principal para compartir una carpeta conmigo. ¿Vale? Imaginaos que ustedes queréis compartir una carpeta con un compañero, en este caso yo voy a coger el directorio temporal de trabajo y aquí tengo todos mis documentos. ¿Cómo se hace? Se selecciona la carpeta y pulsando el botón aquí de compartir o igualmente con el derecho compartir, ¿vale? Se abre una ventana en la que te aparecen estas opciones. Las explicamos por encima. Aquí en quién tiene acceso aparece la configuración de compartición o cómo está compartido el fichero. Ahora mismo está como privado, es decir, accesible solo para las personas que van a continuación. O sea, tú le das acceso a personas concretas que tienen que identificarse, ¿vale? O que pueden entrar a través de este enlace que tienes aquí arriba y tienes aquí unas funciones para compartirlo de forma rápida. Bueno, yo por Facebook y por Twitter no sé si lo haría, ¿vale? Yo como mucho por correo, bueno, por Google+, por Google+. ¿Qué opciones de privacidad tenemos? Tenemos el privado, ¿vale? El privado además requiere que la otra persona inicie sesión. O sea, yo doy acceso a pepito arroba gmail punto com, ¿vale? O si doy a alguien que no sea de... Bueno, lo ideal es que la otra persona tenga Google y nos quitamos de historias. Aunque en principio, si no lo tiene, creo que dándote de alta en Google+, también se puede. Aunque esto ha cambiado recientemente, creo. Pero bueno, la otra opción es, si no quieres que alguien inicie sesión, es compartirlo con cualquier usuario que reciba el enlace. Esto es, se genera un enlace muy largo, que no es fácil de copiar y no es fácil de que accedan. Y entonces tú se lo mandas a personas y entonces estas personas entran ahí. Pero es cierto que si este enlace lo coge otra persona, ¿vale? Va a poder entrar igualmente. O sea, si te equivocas y envías el enlace por correo y pones en copia a alguien que no tenía que estar en copia, ella podrá entrar. No es lo mismo que el privado en el que tú das acceso concretamente a una persona y ella tiene que identificarse. Ahora lo veremos de todas maneras. Y después, cuando seleccionas esto, puedes dar qué nivel de acceso. ¿Vale? Pues hay dos que pueda ver o que pueda editar. Imagínate que tú quieres publicar algo para que opinen sobre ello, pero bueno, para evitarte problemas, le das solamente a que pueda verlo. Entonces no va a poder cambiar el fichero. Lo verá, pero no lo va a poder cambiar. Y después también tener una opción público en la web, que eso te genera un enlace en el que además cuando entran en tu Google Drive público, por decirlo así, es como tu Dropbox, pues la gente lo podrá tener listado. ¿Vale? Además se puede encontrar y es más fácil. Igualmente tenemos la opción de puede ver o puede editar. En este caso, nosotros vamos a dejar como privado. ¿Vale? Y ya está. Ahora aquí vamos a añadir a mi cuenta secundaria. Lo bueno que tiene esto es que se integra completamente con tu agenda de contactos de Gmail. Entonces, si yo empiezo a escribir, por ejemplo, un nombre, ¿veis? Lo va cogiendo. Otra gran ventaja es que si empiezo a escribir un grupo, ¿veis? Directamente me dice que puedo añadir a un grupo y los contactos que tienes. O sea, que yo puedo tener un grupo del grupo de investigación tal y no tengo que ir dirección por dirección añadiendolo, sino que lo puedo añadir a todos los de un tirón. ¿Vale? En este caso, yo voy a añadir a mi cuenta secundaria que no la tengo. ¿Vale? SánchezLaguna.gmail.com Y aquí decido qué permiso le quiero dar. En este caso voy a poner edición. ¿Vale? Cuando estamos compartiendo, luego lo veremos de todas maneras, pero cuando estamos compartiendo un fichero en vez de una carpeta, un fichero editable por Google Drive, aparece una opción más que es comentar. Ya te digo, luego lo veremos. Después podemos poner que se notifica a las personas por correo que se ha compartido ese fichero y añadirle un mensaje personalizado. Compartir y guardar. Y bueno, en este caso mi cuenta personal no tiene un avatar, no tiene una foto, pero que si la tuviera, pues saldrían también las fotitos. Es una forma rápida de ver lo que tenemos. ¿Cómo se pueden cambiar los permisos? Bueno, pues pulsando aquí, una vez que lo tenemos añadido, pues podemos cambiar, editar, ver, y en este caso aparece lo de la propiedad. Imaginaos que yo, esta carpeta temporal de trabajo, yo he dejado de pertenecer a este grupo de investigación y los quiero dejar. Pues entonces, en vez de borrarlo, lo suyo es que yo ceda la propiedad a otra persona. Con lo cual yo ya lo puedo borrar de mi ordenador sin miedo a que lo pierdan los demás. Esto se hace aquí, no lo voy a hacer en este caso. Y si le quiero quitar los permisos a alguien, pulsando esta X, se borra. Te dice que es necesario guardar para que se apliquen los cambios, lo hacemos y ahora volvemos a compartirlo y no pasa nada. Muy bien. Compartir y guardar. Ahora ya podemos darle a fin y volvemos, veis que le aparece el simbolito de compartido. Esto visualmente os da la idea de que esta carpeta está compartida. Y ahora volvemos a mi cuenta anterior. En mi cuenta anterior me ha llegado un correo, bueno dos, por lo que he borrado, que dice Pepito Pérez, añadi un elemento contigo y aquí el mensaje. Si lo pulsas aquí, te va a mandar directamente a la visualización de carpeta. Esta es una forma de visualización que es así, que te la muestra así. Te da la opción de añadir a tu propio Google Drive y es lo que os dije antes. Si un compañero os da una carpeta, la podéis integrar con las vuestras, como haría en Dropbox, de forma que si ese compañero hace algún cambio, también se actualiza en vuestro ordenador directamente. Como queráis, podéis hacerlo aquí o os voy a enseñar otra forma de hacerlo para mostrar un menú más. Como veis, aunque lo han compartido con vosotros, no os aparece aquí, porque esto es vuestra unidad. Aquí tiene sentido la función que os dije de compartido conmigo. ¿Veis? Aquí ha habido personas que han compartido esto conmigo y podéis ver la fecha en la que se compartió y quién lo compartió. ¿Vale? Imaginaos que esto a mí me interesa mucho y lo quiero tener en mi unidad. Pues, igual que os dije antes, pinchas y arrastras y esta es otra forma de tenerlo en tu unidad. Y veis aquí que tardará a lo mejor un poquito en sincronizarse, pero ya la tenemos aquí. Directorio temporal de trabajo con todos los ficheros que se irán sincronizando y se irán añadiendo poco a poco. ¿Vale? En este sentido, igualmente, si yo le cambio un nombre dentro de esta cuenta, perdón, dentro de la cuenta secundaria, ¿vale? Se cambiará aquí, este sketch cambiará a cambio nombre, en breve, ahí lo tenéis, y también se cambiará en la cuenta de mi amigo. Me voy a la cuenta mía principal, entro en el directorio y veis que ya se llama cambio nombre, ¿vale? Funciona como un Dropbox, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos visto las funciones de compartir, vamos a verlo con un fichero, ¿vale? Para que veáis los cambios que pueda haber. Vuelvo a la cuenta principal, pulso sobre el fichero que quiero compartir y le doy al más, ¿vale? Por defecto, los permisos se heredan, es decir, si yo he compartido una carpeta, automáticamente todos los ficheros que están dentro van a adquirir esa misma configuración para compartir, es decir, si yo comparto con Pepe la carpeta directorio temporal de trabajo, todos los ficheros que hay dentro automáticamente van a tener a Pepe, como ha ocurrido aquí, ¿vale? En este caso, si yo algún fichero concreto lo quiero quitar, pues me puedo ir ya fichero por fichero y quitarlo, pero tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de compartir una carpeta, ¿vale? Y lo que os quería mostrar antes, cuando es un documento de Google, aparece una opción nueva que es comentar. Cuando hablemos de los comentarios, veréis la utilidad que puede tener esto, porque a lo mejor tú quieres compartirlo con alguien para que te diga, te dé su opinión, pero no te interesa que lo pueda cambiar, pues para que no te maree mucho y que no pierdas el control de los cambios que estás habiendo en tu fichero. Dentro de que siempre tienes control y luego veremos, pero el dejarle permiso solo para comentar puede ser bastante útil, ¿vale? Muy bien. Ahora, perdón, como podemos ver, aquí hay ficheros, que es lo que os quería explicar, que no son de Google Drive. Vemos un XLSX, que es un Excel, ¿vale? Y vemos un ODT, que es uno de OpenOffice. Salen con sus iconos y todo, pero si lo pulsas, ¿veis? Lo puedo ver en modo vista previa, pero no lo puedo editar. Ahora, puedo compartirlo, puedo ver el nombre, puedo ver todo como aparece aquí, ¿vale? Porque esta es la visualización de vista previa, es como si fueran fotos. Puedo descargarlo, pero cuando le doy a abrir, solamente me permite verlo con esto, con el Google Viver, ¿vale? Y tengo una visualización, pero que no es suficiente. Si me sale aquí la opción de descubre aplicaciones que te permiten hacer más cosas con este archivo. Y a esto voy, cierro esto, vamos a instalar una aplicación de terceros para, por ejemplo, manejar un archivo de OpenOffice. Me voy a crear, voy a conectar más aplicaciones y esto sale como la Chrome Store. Salen un montón de ficheros, perdón, de posibles programas para instalar. Calculadora gráfica para hacer diagramas, aquí tenéis lo inimaginable. O sea, es cuestión de que busquéis un poco, ¿vale? Para hacer mapas conceptuales, para unir PDFs. O sea, ver esto daría para 20.000 tutoriales. Aquí tenéis una lista para que veáis lo que queréis hacer, ¿vale? Y tenemos el buscador. Y en este caso, voy a buscar OpenOffice. Y veis que me aparece un lector de ficheros en OpenOffice. Es un lector solo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo entro en un fichero de OpenOffice, es que no me deja ni verlo. No hay preview. Y el viewer me da que no se puede ver. Entonces, claro, con los documentos de Word sí ocurría, pero aquí no. Entonces, ¿qué hacemos? Para esto viene esta solución, ¿vale? Es lo mismo que si yo le doy y lo hago desde aquí. Me sale la opción ver programas que te permiten hacer más con este archivo. Si le doy, ya por defecto, se me seleccionan los programas que me permiten hacer más cosas con este archivo. Es otra forma de ahorrar de tener que buscar. Y tenemos aquí un lector de OpenReader. Le damos a añadir al Chrome. Tarda un poquito, se instala, hace sus cosillas, ¿vale? Y aquí lo tenéis, en la carpeta por defecto. Cerramos esto para que se refresque. Y vemos que ya... Vamos a mover la carpeta para que se refresque un poco. Bueno, debería de ocurrir, no lo he refrescado todavía, pero como ocurre aquí, ¿veis? Que le cambia el icono al nuevo visualizador. ¿Y por qué no ocurre esto? Porque yo ahora mismo, cuando abro, cuando lo pulso, sigue sin tener preview. Y me da la opción de abrir, me debería de dar la opción de abrir con el... A lo mejor es porque tengo que activarlo. Vale. Hay que arrancarlo una primera vez para que se autorice, por decirlo así. Bueno, si no, lo hacemos desde mi otra cuenta, que ya lo tiene y ya está, ¿vale? Esto es la otra cuenta, pero bueno, es cuestión de tiempo de que se refresque. Que ahora veis que le ha salido este iconito y cuando yo pulso, directamente, se me abre el visualizador de OpenOffice. Y yo ya puedo ver el OpenOffice. Le tienes que permitir acceso, siempre te lo va a preguntar, ¿vale? Y yo le permito acceso a este documento. Tened en cuenta que se hace el acceso a aplicaciones de terceros, va documento a documento. Y además siempre lo podéis controlar, ¿vale? Bueno, y aquí veis, vamos a quitar un poco de zoom porque es un fichero grande, es el fichero de mi trabajo de máster. Y aquí podemos visualizarlo. Es cierto que no tenemos todas las opciones, pero por lo menos lo podemos ver. ¿Y por qué sale esta opción? ¿Vale? Vamos a ver así ese refrescado. Como os dije antes, cuando yo me voy a configuración, administrar aplicaciones, aquí aparece ahora, ¿veis? El OpenDocumentReader. Si le doy a utilizar como opción predeterminada, él automáticamente, ¿vale? Va a abrir todos los ficheros que salgan con él. Al hacer esto, el icono, si no ahora, dentro de poco, cambiará y ya por defecto se abrirá el fichero de OpenOffice con ese programa en vez de abrir el modo preview, este que os digo. ¿Veis? Ya se ha cambiado. Lo que aparece aquí, ya se ha cambiado. ¿Vale? Y otra opción que tiene administrar las aplicaciones, muy interesante, es aquí, decir, ver todos los archivos a los que esta aplicación está autorizada acceder o ver todos los archivos que esta aplicación ha creado. ¿Vale? En este caso, al ser un lector, no crea archivos. ¿Vale? Solamente los ve. Pero si le doy aquí, te hace la búsqueda y dice, bueno, que todavía no hay ningún documento porque no lo ha refrescado, pero en principio debería aparecer esto. ¿Vale? Ah, bueno, porque esta es la cuenta secundaria y no le hemos permitido acceso. Es verdad, lo había hecho con la primaria, perdón. Una vez que le da acceso y lo lee, ¿vale? Si yo le doy con el derecho para que veáis que se puede hacer de otra forma, vemos las aplicaciones autorizadas para este fichero y vemos que está el OpenReaderDocument y podemos revocar este permiso. Es decir, pues yo ya no quiero más que a este fichero acceda ese programa. Y aquí podemos hacer lo mismo. Si yo veo, ver todos los archivos que esta aplicación está autorizada, pues sale aquí. Los podemos ver y dice, uy, se me ha escapado. Este no. Pues lo revoco. ¿Vale? Con esto podemos imaginar cientos. O sea, si yo me meto, por ejemplo, en un Excel, tenemos la opción de ver qué programas te permiten hacer más cosas con este. Y bueno, pues veis, un gestor de project, uno de firma, uno de firma. Bueno, no hay ninguno así particular y supongo que serán cuestiones de competición. Pero bueno, con otro tipo de ficheros o sobre todo con mapas conceptuales y tal, pues puedes hacer, la verdad es que con esta opción se pueden hacer muchísimas cosas con Google Drive. La opción de crear ficheros de terceros está muy bien. Cuando conectes una aplicación, lo vamos a hacer para que se vea. Por ejemplo, este, para crear mapas de algebra, no lo he mirado, es por ir rápido. Una vez que lo autorizas, veis que ya te aparece otro nuevo tipo de fichero. Normalmente, cuando lo das y lo compartes, lo que te hace, le permites el acceso y muchas veces lo que hace es mandarte a la página de ese programa, como veis, GeoCube, Word, Appet, con la opción de que cuando grabas, se graba en tu Google Drive. Lo que hace es conectar aplicaciones. Pero bueno, con esto puedes hacer infinidad de cosas. Así que está muy bien, voy a abandonar porque no es el caso de este. Siguiente cosa que voy a mostraros. Bueno, como veis, y antes salió, cuando en una carpeta compartida creo un nuevo fichero, en este caso voy a poner un documento, te pregunta, oye, estás en una carpeta compartida, el elemento que crearás por defecto tendrá los mismos permisos. ¿Quieres hacerlo? O sea, te da una advertencia para que veáis que cuando yo creo un documento, y ahora mismo no vamos a trabajar en documentos, por defecto, si me voy al botón de compartir, hay que asignar un nombre. ¿Veis? Tienen los... O sea, yo soy el propietario, pero como ha sido en una carpeta que me ha pasado Fran, mi cuenta primaria, él está autorizado. ¿Vale? Esto simplemente es para que lo tengáis en cuenta. O sea, para que no os llevéis a error y queréis hacer un documento privado en una carpeta que os han compartido, tengáis prudencia con esto. ¿Vale? Luego explicaremos esto, así que vamos a pasar a lo último que quiero explicar hoy, que es los archivos sin conexión. Si pasamos... Imaginaos que vais a trabajar, pues, yendo en el AVE, y tenéis un documento importante en Google Drive y decís, uy, me voy a quedar sin Internet, ¿qué voy a hacer? No hay problema. Se puede trabajar sin conexión y luego, cuando ya el ordenador se conecte, vuelve a... Guarda los cambios. Esto también puede ocurrir si se te cae la conexión de Internet o si se... Que es bueno tenerlo activado porque te permite... O sea, te permite que nunca se pierda ninguna información. ¿Cómo se activa? Vamos a sin conexión y aquí en principio aparecerían los ficheros que están guardados sin conexión porque no te los guarda todos, te guardan los últimos en los que has trabajado por cuestiones de espacio. Pero como es la primera vez que entramos, te dice que tienes que habilitarlo. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es instalarte una aplicación para Google Chrome. O sea, para que esto funcione necesitas Google Chrome. Pulsas habilitar el acceso. Puede tardar un poquillo al principio mientras que lo inicializa, no lo inicializa, ves, sincroniza y hace sus cosillas, ¿no? O sea, que puede tardar un poco. Pero ahora aquí ya estamos en la pestaña sin conexión y aquí ya tengo los ficheros que tengo sin conexión. En estos ficheros yo puedo trabajar sin conexión. Por ahora es solamente este. Perdón. Veis que cuando entráis a la derecha salen etiquetitas como que ha sido compartido y aquí le aparece el sin conexión. Pero que el sin conexión os vale para todos. Si yo, por ejemplo, me voy a este probando Google Docs, ¿vale? Vamos a hacer la prueba ahora. Este Google Docs lo tiene mi cuenta principal. ¿Vale? Ahora mismo estoy conectado. Voy a desconectar la conexión. ¿Veis? No tengo conexión a Internet. Y a veces antes, a veces después, Google se da cuenta. Ahora mismo, como veis, aquí ha aparecido el símbolo, no estás conectado. Para que veáis lo que ocurre, voy a hacer una prueba. Texto añadido sin conexión. Y veis que se han guardado todos los cambios realizados sin conexión. O sea, se han guardado en este ordenador el local. Hasta que este ordenador no se vuelva a conectar, estos cambios no se verán aplicados. Pero funciona bastante bien. Tengo una entrada en mi blog en la que hablo de haciendo varias pruebas. Quizás la conexión, la mejor forma de usar el modo sin conexión es cuando es un documento para ti solo. Si varias personas sin conexión trabajan sobre el mismo documento, la información no se va a perder, pero es posible que no aparezca en el mismo sitio. Y esto es comprensible. Si dos o tres personas, imaginaos de cinco personas trabajando en un documento, tres están sin conexión y dos están conectadas, cuando esos tres se conecten, la información que ellos han escrito aparecerá en algún sitio del documento, pero es posible que en un documento de texto no aparezca exactamente donde ellos lo pusieran. Esto quizás sea diferente en una hoja de cálculo y puede dar problemas si alguien está editando una casilla y otro sin conexión la está cambiando, pues es complicado. Así que el tema de sin conexión en documentos colaborativos intentar tener cuidado con él, ¿vale? Pero para nivel personal está de escándalo. Bueno, vamos a volver, ahora que estoy sin conexión, vuelvo a mi cuenta principal, entramos a, ¿cómo se llamaba? Ah, no, es que no lo he hecho, perdón, lo he hecho sobre, me voy aquí, no pasa nada. Tengo que volver a la conexión. Bueno, vamos a hacerlo así, me he quedado sin conexión y no puedo ver nada en la web. Para eso tengo instalado mi Google Drive, ¿vale? Si yo entro en mi Google Drive y entro en el directorio compartido, ¿vale? Por aquí podría entrar. El problema es que estos ficheros todavía no se han sincronizado, no son sin conexión, ¿vale? Pero esto debería, funcionaría. Lo voy a conectar, voy a hacer un poco de trampa, porque eso está todo muy recién instalado. Y voy a abrir este mismo. Bueno, no, este mismo no. Este mismo. Siento que se alarga el tutorial, pero creo que esto ya es importante, meter lo último. Voy a quitar el guión. Ah, no. Es el documento mismo que teníamos, ¿vale? Ahora que ya estoy conectado, voy a desconectar. Estando en la cuenta principal, el fichero que se llama probando Google Docs, el fichero que se llama probando Google Docs, no aparece porque no está sincronizado. perdón las cosas del directo, pero cuando llevas ya escrito un montón, cuando llevas un montón de tutorial, no te apetece mucho volver atrás. Vamos a esperar a que se sincronicen los cambios, probando Google Docs, si lo quieres forzar, o le das aquí, se sincroniza, y vamos a ver dónde se ha quedado este documento. Voy a volver, lo voy a hacer para quitarle problemas sobre el directorio aquí. En el directorio que ha compartido conmigo mi cuenta principal, aquí hay uno que se llama prueba, ¿vale? Hay uno que se llama prueba. No se han sincronizado todavía todos, veis que faltan documentos, pero bueno, es que esto va poco a poco, y además como he desconectado, no ha ayudado a la sincronización. Pero si entro en prueba, aquí, ¿vale? Vemos que el fichero escribo una prueba, esto se va guardando, y si me voy a la página, a mi documento principal, veis que sale en negrita porque hay contenido nuevo, y veis que aquí se ha escrito, ¿vale? Lo que ha escrito mi compañero. Vuelvo a mi cuenta secundaria, y ahora, bueno, esto ya lo veremos luego, lo de los lectores, y ahora, si quito la conexión, ¿vale? He perdido la conexión, ¿vale? Y metemos este nuevo texto. Se han guardado todos los cambios sin conexión, pero si vuelvo a mi documento prueba, bueno, pues se ha quedado como pillado, y aquí no está esto funcionando, ¿vale? Entonces, vuelvo a conectar, a ver si se encuentra en la conexión, ¿vale? Vemos aquí, ahora ya se ha vuelto a conectar, y en cuanto recupero la conexión, voy a forzarlo, ¿vale? Para que no tarde demasiado, voy a forzar también la recuperación de conexión aquí, porque ahora mismo sigue estando sin conexión, ¿vale? Ahora ha reconectado, pum, ha metido los cambios, y si ahora volvemos aquí, ¿veis? En la cuenta principal ya están hechos los cambios. Bueno, es que no quiero alargarme mucho más, porque estoy tardando demasiado, pero lo que os quiero decir es que teniendo activada la función sin conexión, en cuanto empecéis a trabajar, no va a haber ningún problema, y si se os va la conexión porque estáis en el tren, o no tenéis conexión porque estáis en un hotel que no tenéis wifi y el móvil está sin batería, podéis trabajar y tranquilos que con el tiempo, o sea, cuando tengáis conexión se recuperará el trabajo, ¿vale? No os quiero alargar este tutorial más, ya en los siguientes empezaremos con la edición de documentos concretos. Espero que os esté resultando útil, lo mismo, cualquier pregunta a través del blog o a través del canal de YouTube. Un saludo.